Si yo fuera tú, no me hubiera querido, mucho menos por la pena con que me he contrabajido. Si yo fuera tú, nunca hubiera recogido, a un borracho mentiroso en mi ser y aire lo vio. Si yo fuera tú, nunca hubiera perdonado, a un pasado peligroso que ofendió mi corazón. Y solo yo quiero decirte que me siento tan pequeño a ponerme a tu lado, yo jamás entenderé. Amor de Dios, que cosa más inexplicable. Si me pudo perdonar y aún supo olvidar, tiene que ser lo más grande. Amor de Dios, que te negra mis engañas. Y embelesado de ese amor, aún no quiero ni pensar en regresar mi amor de ayer. Amor de Dios, que te negra mis engañas. 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 Gracias.